Balcón, bañera, siesta, nevera, viaje o peli, terraza, mascarilla Este verano desconfino con glamour también a mi pelo Hasta el moño de berseris a montón, venga, salta, resiste, reinventa Necesitas algo ya, un rescate panel, emergencia capilar, el pelo si te lo ven Es un verano especial y lo voy a disfrutar, mi pelo voy a mimar Y juega, rescata, reinicia